Rogelio, creo que tendríamos que empezar por aceptar que tenemos una crisis en ese sentido, un problema que atender, vamos a ponerlo así, un problema que atender sobre todo por quienes consumen carne. Me gustaría partir por el consumo callejero, Rogelio, por esta costumbre que tenemos los mexicanos de comer en la calle, en estos puestos, y hay que verlo así, así se ha documentado, así se ha denunciado en años anteriores. Venden carne de animales que no son ni bovinos, ni son puercos, ni son pollo. ¿Cuál es tu reacción frente a esta circunstancia y cuál es tu reacción, Rogelio, frente a este ánimo que uno tiene de identificar que no nos vendan carne de perro, por ejemplo, en una taquería? Fíjate, Nacho, gracias. Buenos días a todo público. Para nosotros es muy importante hablar de este tema porque llevamos más de 20 años promocionando el consumo de la carne, certificada a través del sistema tipo de inspección federal, que como ya lo comentaron, es lo que nos garantiza la inocuidad, la sanidad de los productos que consumimos en nuestros hogares. Esto hablamos del día a día, no necesariamente te va a llegar a través de una carnicería. Exacto, exacto, eso es lo que pienso, Rogelio. Uno va a la carnicería o uno va a un puesto de tacos y no es que vea el sello TIFF. Así es, pero aquí es mucho más de la comunicación que puedas tener con tu proveedor, porque te debo decir que muchos de los que venden tacos en todo el país, en el norte, en el centro, se abastecen también de la carne TIFF que llega a sus puestas. Claro, son responsables, tienen calidad, trabajan desde hace años, viven de ese prestigio. Muchas amigas taqueras y taqueros viven del prestigio de décadas de vender carne de calidad en sus puestos. Eso de alguna manera nos permite a nosotros como cliente identificar la calidad. Pero si no los conocemos y nos gana el antojo, Rogelio, ¿qué nos queda por hacer para identificar que la carne no sea de otro animal? Ya lo mencionaron desde el inicio, desde que ves el lugar, las buenas prácticas que tiene, desde que se utiliza el trapito para limpiar por todos lados. Debemos de poner atención en todo eso porque es parte de la inocuidad. Si supiera la gente todo lo que hacemos los productores detrás de la producción de carne para que esta carne llegue sana, limpia, inocua y que sea certificada, esto la gente lo valoraría más. Desgraciadamente en nuestro país no tenemos esta cultura de la calidad de la carne, pero es algo que venimos trabajando y tratando de innovar con la gente, que conozcas, que se acerque más, que no se vaya con la idea de que está comiendo, ahorita lo decían en la carne molida, que es el desperdicio. No, hay gente que saca piezas de ribeye para hacer esa carne molida, por ejemplo, para hacer hamburguesas, pero depende mucho de esta cultura que tenemos de nuestros proveedores, de los que están en el food service al final, en los restaurantes, en los puestos, que estén consumiendo la carne. Muchas veces, y no es más como tip cuando vas a consumir tacos, hay muchas taquerías que tienen ahí las cajas de carne, y vas a ver que en la caja de carne dice tipo inspección federal, un sellito que está ahí en las cajas. Así es que acércate a ver qué materia prima te están poniendo para que no tengas ese problema y ese miedo. No estamos generando cultura de miedo. Ok, Rogelio, preguntas rápidas. ¿Qué tipo de carne han identificado ustedes? ¿Qué ha sido, vamos a ponerlo así, pirateada? ¿Es más pirateada la de borrego, la de res, la de puerco? No existe como tal un registro de carne que esté pirateado, que estén diciendo vamos a meter un producto por otro. Ese tipo de registros no se tienen. Hay registros de salud, de cofepris que están revisando, pero no como tal no existe un registro de este tipo. Ahora, nos hemos encontrado con consumidores que llegan a una carnicería y te dicen, por ejemplo, este bistec es bistec de esta calidad y este precio, este bistec es, digamos, parecido al anterior, pero más barato, y este otro es parecido al anterior y más barato. ¿Por qué? Porque se recicla la carne, hay una especie no de merma, sino de sobras en las carnicerías que luego se comercializa, Rogelio? No, el precio de la carne va a depender del tipo de corte que tú estés pidiendo. Por ejemplo, la molida, la carne de res, no es lo mismo la molida de ribeye que la molida de zirlón que una molida general, porque la molida general viene de pedazos de carne de toda la res. Entonces, no estamos hablando de carne de primera, segunda o tercera, sino de los cortes que tú estás pidiendo para consumir. Hoy en día, por ejemplo, puedes consumir, hay milanesa de pollo que viene de la pechuga, pero también hay milanesas que vienen del muslo. El precio es distinto, al final es pollo. Así es que depende del tipo de músculo que estés consumiendo, el tipo de corte al final que estás consumiendo, de eso va a depender el precio. No hay carne de primera, segunda y tercera. Tenemos carne de calidad que está avalada por un sello y que está inspeccionada a nivel petrario. Ahora, pero hemos visto que los huesos los venden, los pellejos los venden y se sigue comercializando, digamos, estas obras que no se venden en un primer producto de calidad. Como dices, Rogelio, ¿cómo debe actuar el usuario en este caso? Se comercializan esos productos, sí. Hay muchos que vienen inclusive de fábrica. Hoy en día es muy famoso consumir el tuétano, que al final es un hueso. Antes este tuétano se llevaba, se iba a algo que se llama plantas de rendimiento para hacer otros productos. Hoy en día se comercializa. Lo que debemos tener cuidado es el manejo del producto que se tiene ya en la carnicería, que se tiene ya en el punto donde tú llegas a comprar. Desde luego que hay muchos de la gente que nos ve que compra carne que viene de la central de abastos, que viene del centro comercial, que viene de la carnicería. Pueden estar seguros que si esta carne viene de sistema tipo inspección federal, TIF es carne de calidad. Es carne que no van a tener problemas para su consumo. Muy bien, Rogelio. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Me quedo inquieto por esta zona gris, de la que hablábamos. No hay un registro, no hay una inspección, digamos, como uno esperaría por parte de las autoridades federales o estatales. No sé a qué nivel le correspondería para eventualmente vigilar, evaluar la carne que se comercializa, sobre todo en los puestos, en carnicerías, para garantizar, digamos, que el usuario final reciba calidad. Está este esfuerzo TIF, está el esfuerzo de asociaciones como las de ustedes, pero creo que falta mucho por hacer, sobre todo para cuidar la salud y garantizar la calidad de estas carnes. Pero bueno, te agradezco muchísimo por esta conversación. Te mando un abrazo y que no te encuentres con este tipo de carne nunca en un taco, hermano, porque sí dice que sí sabe horrible. Rogelio Pérez. Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión.